Antioquia es territorio TDA. Conocido como Dominic, tendrá que cumplir una condena en las cárceles de Colombia de 15 años de prisión por haber sido encontrado en un apartamento de vivienda turística en la floresta con menores de edad. Cabe resaltar que esta persona fue exmilitar en los Estados Unidos. Cuando fue capturado fue sorprendido con menores de edad. Esta persona es de ciudadanía estadounidense, es un exmilitar norteamericano y esta persona con el material probatorio que se tenía fue condenada a 15 años y 6 meses de cárcel. Yo quiero resaltar el trabajo articulado, así es que se combaten a estos enfermos. Y en otras noticias se conoció que el nuevo presidente de ISA es el exgerente de EPM durante la administración de Daniel Quintero, precisamente Jorge Carrillo. Esta decisión fue tomada por la Junta Directiva en una reunión que tomó horas. Fue extensa, además ha dado mucho de qué hablar, precisamente porque durante el empalme el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que EPM durante esta administración tenía un déficit de caja de 5 billones de pesos. La acción de ISA perdió valor solo con esa decisión de nombrar como gerente a una de las personas que más daño le hizo a EPM, que está metida en grandes investigaciones, en graves investigaciones por posible corrupción, incluyendo lo que denunciamos de la corrupción de Afinia y ahora lo premian nombrándolo presidente de ISA, una de las empresas más importantes para Colombia en términos de seguridad energética. Frente a esa decisión se conocieron varias reacciones, en particular la del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta oficial de X, dijo que la tarea de Carrillo como presidente de esta entidad es seguir la misión de garantizar la interconexión eléctrica para las energías de Colombia y también la capacidad de exportación a toda América. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.